Otra vez JetBlue señores, esa aerolínea que se la vuelve a hacer al dominicano y yo no entiendo, yo no sé si quién es más tonto o quién es más inteligente, si JetBlue o el dominicano. Yo me acuerdo hace seis, siete meses, Maracayo y Edwin, que hicimos un corte precisamente de JetBlue, el abuso que se tiene por parte de esta aerolínea, que el equipaje no aparece, retrasan los vuelos, cancelan los vuelos, en fin, un sinnúmero de problemas que ha ocasionado esta aerolínea, sobre todo para el dominicano. El dominicano se queja y se queja y se queja, pero finalmente siguen comprando boletos de avión para viajar en esa aerolínea. Yo entiendo que pueda ser una aerolínea donde los costos del boleto son bajos, por eso es que acude el dominicano a eso, pero ahí están las consecuencias, vuelos cancelados, equipaje perdido, horas esperando y finalmente un mal servicio. Y esto es parte de lo que dice el presidente de la Junta de Aviación, que no hay una regulación para de alguna manera multar o penar o hacerle cualquier castigo a JetBlue, porque la ley no lo faculta. No hay forma de que esta aerolínea pueda tener un castigo económico o un castigo de poder retirarle ciertos vuelos de la ciudad de Santo Domingo hacia cualquier parte del mundo, específicamente a Nueva York o Boston o Chicago, que es a donde más viaja el dominicano o donde más se utiliza el servicio de esta aerolínea. Entonces, yo no entiendo. Para mí es muy fácil. Si a usted como usuario de esa aerolínea lo han maltratado varias veces y es consecutivo, deje de comprar boletos por esa aerolínea, ahórrese problemas, ahórrese que le roben su equipaje y búsquese otra aerolínea, aunque usted vaya a gastar un poco más de dinero, pero sabe que va más seguro, sabe que su maleta va a llegar, sabe que va a salir a tiempo y no va a tener que esperar tres o cuatro días a que le reorganicen el vuelo. Entonces, yo creo aquí que el principal responsable no es JetBlue, creo que es el propio dominicano que sigue manteniendo a esa aerolínea, porque es muy sencillo. Si ustedes no compran boletos en esa aerolínea, esa aerolínea se va a ir de aquí. Es simple. Esta aerolínea está funcionando aquí desde el 2004, si no mal me equivoco. En el 2004 le dieron autoridad para que pudiera hacer sus primeros viajes a Nueva York, de Santiago a Nueva York, de Santo Domingo a Nueva York. Invirtió 100 millones de dólares o más, pero desde el principio, desde el 2004, mostraba signos de no dar buen servicio. 2004 para acá son 20 años, señores, 20 años que ustedes, los dominicanos, han sostenido a esa aerolínea. No sé cómo lo vean ustedes, pero para mí el principal responsable es el dominicano. ¿Qué fue lo que hizo JetBlue? Canceló, en esta semana pasada, canceló dos vuelos. No los atrasó dos, tres horas, los canceló. Tú compras tu boleto con anticipación, quizás hasta un mes o dos meses, planeas tu viaje, tus vacaciones, todo lo que ustedes tienen que hacer. Llegas al aeropuerto, te hacen esperar tres horas y sale una persona a decir, se canceló el vuelo hasta nuevo aviso, dos veces en una semana. Y no puede ser penado porque la ley no lo contempla, según el presidente de aviación. Pero insisto, a mí me parece que aquí el responsable número de eso, número uno, es el propio dominicano. Es muy simple. No, es que el propio dominicano echarlo a chatero, pero también es porque encuentra precios muy competitivos, muy baratos en JetBlue. O sea, ese es el tema, una línea económica, una línea aérea económica que tiene unos horarios difíciles. Está bien, son horarios difíciles. Ponle comillas eso de económica, porque yo realmente no, ya, quizás en un inicio sí, la diferencia se notaba mucho, pero ya... Sí ha aumentado los precios, pero aún así tiene una diferencia. No le veo la diferencia. Todavía tiene una diferencia, Maracayo, respecto a United Airlines. No, pero está Spirit, por ejemplo. No compensa, no compensa ahora mismo por lo que dice el charro, por el maltrato. Pero también hay que cargarle el dado a las autoridades. ¿Cómo va a ser que en República Dominicana nuestras autoridades no puedan meter en cinturón una línea aérea? ¿Cómo va a ser posible? Tiene 20 años así. Porque una maldita línea aérea estadounidense, porque una línea aérea de primer mundo, de primer mundo, lo pongo entre comillas, que está vuelto una mierda el primer mundo, por cierto. Entonces, occidente. Entonces, ¿qué hace el Estado? ¿Qué hace Marte Piantini ahí? Que no meten cintura a esta gente. ¿Por qué no lo multan a Jeff Blue? ¿Por qué no lo encausan procesos para cancelarle la licencia de vuelo hacia República Dominicana? Eso es lo que hay que hacer. Eso es sencillo. Mira, yo pienso que un país se demuestra como nación, o sea, gobierna realmente cuando hace acciones geopolíticas. O sea, cuando hace acciones que afectan positiva o negativamente los intereses de otro país cuando se tienen intercambios. Nosotros somos una mierda de país porque nos bajamos los pantalones ante todos los aspectos sensibles de nuestra nación a nivel de aéreo, a nivel marítimo y a nivel de telecomunicaciones. Nos bajamos los pantalones. No tenemos ningún tipo de control ni ningún tipo de dignidad como nación ni siquiera para hacer cumplir mínimamente acuerdos comerciales. Imagínate acuerdos comerciales de nación a nación. Imagínate con una empresa que viene a operar al país. ¿Cómo nos abrimos, coño? ¿Cómo nos ponemos en cuatro ante eso? Entonces, yo primero responsabilizaría al maldito Estado que no hace nada, no hace nada por su gente, por sus consumidores, por los clientes que son dominicanos. Eso es lo que hay que reclamar. ¿Por qué aviación civil no hace nada? ¿Por qué no hacen absolutamente nada? Porque son esas autoridades que están allí son muy susceptibles a el lobismo, el lobismo de estas grandes empresas, el sistema de relaciones públicas de estas grandes empresas. Es decir, cuando ponen a una autoridad ahí que tiene el poder de regular y de exigir a estas empresas extranjeras que se comporten como deben comportarse y que cumplan su contrato como deben cumplirlo, pues, sencillamente no lo hacen porque le va muy bien con esas empresas. Le va muy, muy bien. Entonces, se hacen de la vista gorda, los usuarios sufren todo, el gobierno central no hace nada por un asunto de que la dominicanidad está muy poco valorada. Es decir, ¿qué es ser dominicano? ¿Qué es ser dominicano? Si nosotros, si nuestro estado, como tú dices, este asunto de geopolítica tiene que ver mucho con tu valorar, o sea, valorizar tu nacionalidad en el mundo. Es decir, somos dominicanos porque somos estadounidenses. ¿Qué es ser estadounidense? Cuando una corporación, una empresa se enfrenta a un ciudadano estadounidense pase usted, señor, porque tiene un valor en la geopolítica ser estadounidense, ser alemán. ¿Qué es ser dominicano? Tú te das cuenta que es ser dominicano cuando entras al avión de JetBlue y te das cuenta de las miradas, del trato, de la tripulación. ¿Ah, los dominicanos? ¿Te das cuenta? Vienen estos bullosos. O sea, tú lo ves y como el el desprecio el desprecio pero por eso que pero por lo que dices, ¿no? Por la forma de ser del dominicano, por el comportamiento a los dominicanos. Por el comportamiento que tienen los dominicanos hacia, por ejemplo, un avión, hacia el comportamiento. Por lo que estás diciendo, Ah, llegaron los dominicanos, ya llegaron los bullosos, llegaron, ¿no? El comportamiento que tienen, por ejemplo, dentro de un avión. A eso, ¿no? Viene ese trato, ese maltrato por parte de los que te tienen que atender. Como se puede comportar, como se puede comportar un gitano, bueno, puede comportar un gitano rumano, eso no tiene que ver. Sí, pero lo que te quiero decir, los italianos, los italianos, pero lo que te quiero decir, ¿sabes por qué no lo van a tratar de decir al italiano? Porque el cliente siempre tiene la razón. Porque, a eso. Pero, es italiano, tiene un valor en el mercado, el ser italiano. Nosotros, y son bullosos igual que nosotros, nosotros somos bullosos, pero no tenemos, la dominicanidad no tiene valor, entonces ahí esa gente se da el lujo de, ¿Pero quién le da el valor a la dominicanidad? Porque cuando no menoprecian, ellos saben, esa tripulación sabe, que no lo van a castigar. Precisamente, que es un dominicano. Precisamente por eso, entonces el valor, la responsabilidad número uno del dominicano es darle valor a su dominicanidad, pero muchas veces no lo hacen, no se defienden, no tienen la conciencia de sus derechos. Y cuando yo me refiero a que el dominicano es el principal responsable, es precisamente por lo que Edwin estaba explicando. Lleva 20 años operando esta aerolínea y el gobierno o los gobiernos que han pasado porque han sido varios en 20 años, no han hecho nada para que este tipo de aerolíneas tengan un castigo, tengan una sanción. Entonces, si ya el dominicano sabe que ningún gobierno ha podido hacer esto con esa aerolínea, entonces ahora me corresponde a mí. No compren vuelos ahí. Como dicen, sí que son baratos, yo puedo entender eso, pero a ti te va a salir más barato irte a otra aerolínea para que no pierdas tiempo, no te cancelen el vuelo y no pierdas tu equipaje a que sigas comprando o tratando de ahorrarte unos dólares y seguir comprando en esa aerolínea. Si no consume nadie eso, Solita se va ahí, se va a quebrar. Yo entiendo que ese discurso tuyo es necesario. Es decir, el discurso de decir a la ciudadanía, señores, no, no compren ahí, no, es necesario y hay que hacerlo. Ahora, no es lo más efectivo, no es lo más efectivo porque tú estás hablándole a una multitud que es casi imposible que se pongan de acuerdo, que se articulen porque está la sociedad dominicana, está atomizada, está dividida por todas partes. O sea, dividida, dividida. No hay forma de que tú con este llamado entonces la gente se ponga de acuerdo. No, hay que hacerlo, pero no es lo más efectivo. Lo más efectivo es a las autoridades, que es una persona, que son dos personas ahí, a eso es que hay que atacar, a eso es que cinco, 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 diez mil personas que ataquen a esas autoridades ahí, a eso y que ¿cómo dijiste que se llamaba? Marte Piantini. Marte Piantini. Vamos a atacar a Marte Piantini. Quien puede entonces, quien puede poner una solución a eso. Ahora, eso es más efectivo que llamar a la multitud, señores, a la multitud, no, no, vayan ahí, ¿Entiendes? Porque la gente está atomizada, está dividida. Pero van 20 años. Y más a la sociedad dominicana. Pero van 20 años, Maracayo, diferentes gobiernos. Y esta vaina requiere de cambio y el cambio no se hace con una acción de, ¿cómo se llama esto? de, o sea, con una reforma. No, no, esto hay que cambiarlo de su cimiento. O sea, el maltrato de las líneas aéreas al consumidor dominicano, al dominicano, es algo, algo ya casi antológico de parte de las líneas aéreas estadounidenses. Porque ahora ella es Blue, pero antes era American. Es la misma mierda. Entonces, hay algo que está mal y no es solamente el dominicano, es la autoridad, como dice Maracayo, que se vende. Eso es lo que está pasando, se venden. Esta es la quinta pata, señor Charro Bachatero, Fernando González, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, compartir, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo. la Valencia de Cristo. La Valencia de Cristo. La Valencia de Cristo.